¡Vamos, Tigers! ¡En el centro, en el centro! Hey hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. ¿Cómo lo lleva el título? El día de hoy regresamos a jugar, regresamos a esta liga. La verdad es que estoy bastante, bastante emocionado, un poco nervioso, porque llevo mucho tiempo que no juego partidos, y menos con este nivel. Pero bueno, el día de hoy tenemos un partido bastante interesante contra un equipo bastante fuerte, que siempre que juegas contra este equipo te presionan muchísimo. Así que a ver cómo es que nos va. Y bueno, pues sin nada más que decir, vamos al carro para llegar al campo del día de hoy. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Llegamos al campo, chicos. La verdad es que este campo ya he jugado bastantes veces. Estamos aquí en Colocuro, Matizapán, Nicolás Romero. La verdad es que es un campo que le tengo mucho respeto, porque he jugado varias veces con varios equipos aquí. Y es un campo un poco complicado de jugar. Creo que vamos a buen tiempo. Ahorita el partido es a las 11, apenas son 10.30. Entonces yo creo que todavía tenemos tiempo de llegar, de calentar. Y pues nada, a ver cómo es que nos va el día de hoy. Les corregiré un poco de que íbamos temprano. Todavía no me había cambiado y era un poquito tarde. Así que prácticamente me van a ver cambiándome súper, súper rápido. La ventaja es que pues ya traía la licra abajo, entonces fue súper, súper rápido cambiarme. El día de hoy decidí jugar de color azul, ya que es el color que hemos estado usando en esta liga. Y la verdad es que es un uniforme que me gusta bastante. Arranca el partido, chicos. La verdad es que nos enfrentamos contra un equipo bastante, pero bastante fuerte. Así que el día de hoy, la verdad es que me van a notar un poco más seguro en muchas salidas. Ya que hubo muchas salidas que hice que tal vez no harían otros partidos. Sin embargo, eran muchas de esas salidas que si yo no salía, prácticamente iba a ser gol. Esto debido a que este equipo tiene jugadores altísimos, pero altísimos en serio. Su delantero medía 1.90 aproximadamente y brincaba muchísimo. Hay una jugada que le ganamos por arriba, que la verdad se las quiero enseñar. Pero en este caso, ahorita lo importante es concentrarnos, ver que este partido es complicado. Y sobre todo que el campo es bastante pequeño. Así que tenemos que hacer todas las acciones de la mejor manera posible. Y sobre todo, el campo es muy importante. Viene la primera jugada complicada. Es un tiro libre que sinceramente yo no sé dónde posicionarme, por qué. Porque la portería es muy pequeña, el área chica es muy pequeña. Entonces realmente me quedo un poco adelante del área chica. El delantero que está enfrente de mí estaba en fuera de lugar. Por lo que sinceramente dudo si salir arriba o esperar. Finalmente espero, tal vez me quedo como a medias. Pero alcanzamos a solucionar la jugada de muy buena mano. Y yo no sé el riesgo que se ha ido. Ya tenemos que ver con el camino. No sabemos qué momento es que vaya bien. Eso está enfrente o no sé cómo sea tu líder. Pero solamente nos sentimos que lo hará la fruta. No es tan soloềus. Si estoy yo no puedo estar en esa shitty. No tengo que ver con el Grocero. Es un sitio que tampoco puede verse sin poder estar en nunca. Sí. Aquí viene la jugada que les digo La verdad es que es un centro bastante complicado Porque es un centro muy dividido En el cual tenía mucha más ventaja En este caso el delantero Ya que yo estoy un poco atrás de la portería Sin embargo salimos con todo Este delantero les digo mide 1.90 aproximadamente Bastante alto y además brinca un buen De hecho les voy a enseñar en la toma Cómo es que prácticamente yo le gano por tantito Por casi nada La diferencia es que yo tenía las manos Y siento que brinqué en el momento justo Para poder sacarle ese balón de la cabeza En el centro, en el centro Yo siempre he sido de reconocer Y debo de admitir que este ha sido Probablemente el mejor gol Que me han metido en mi vida Aquí el jugador me llega a lastimar Y en las siguientes jugadas que hubo en todo el partido Yo le llegaba con todo Aquí la verdad era totalmente innecesaria Y hasta el árbitro le fue a reclamar por lo mismo Y hasta el árbitro le fue a reclamar por lo mismo Aquí cae un gol bastante complicado El conflicto es que el balón me iba a las manos Y de repente mi defensa pone el pie Lo pone bastante débil Y directamente me vuelo El balón no tardó ni dos segundos en llegar a la portería Y bueno, es prácticamente imposible sacar ese gol ¡Vamos! 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 Nos vamos al medio tiempo con un marcador de 2 a 1 La verdad es que fue un partido complicado Sin embargo yo estaba seguro que mi equipo podía remontar O al menos empatar el partido La verdad es que los goles surgieron de varias equivocaciones Pero yo estaba totalmente seguro de que podíamos empatar este partido Una súper recomendación como portero es siempre estar adelante No quedarnos en la línea Ya que si yo hubiera quedado en la línea en esta jugada No hubiera llegado a cortar el balón a este delante ¡Vamos! 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 ¡ Después de esa jugada cayó nuestro gol Íbamos empatados 2 a 2 Y no les miento prácticamente a los 2 minutos Viene esta descolgada Muy buena definición del jugador Sinceramente creo que pudo haber hecho un poco más Aguantarlo tal vez un poco más o salir más Y creo que la pudimos haber atajado Sin embargo no existe Luviera La definió muy bien Y así es como el equipo contrario se va arriba por 3 a 2 Finalmente el equipo contrario liquida el partido con un 4 a 2 La verdad no se ve en la cámara Fue un golazo La verdad es que yo alcancé a volar Pero bueno, la pegó prácticamente en el ángulo Y pues ni modo Ahora sí que ya fue un golazo Pega directamente en el poste Yo creo que ustedes se pueden imaginar el tipo de jugada Le achicamos bien Pero la verdad es que la definición del jugador fue bastante buena Lo he dicho ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!